... Podría ser una carrera brillantísima el boxeo profesional a estas alturas ya tiene 14 derrotas, solamente 11 victorias más fuerte Ariel Vázquez pues por lo que miramos desde esta zona en la que estamos ubicados contra Dimaro Espaltelito Alfaro que luce calzoneta negra con colores blancos Ariel Vázquez calzoneta azul también con colores blancos patrocinada por Probeza primero o segundo del combate ahí estudiándose un poco los boxeadores aunque quizás un poquito más agresivo Ariel Vázquez está en la respuesta a Dimar el pastelito Alfaro lo conecta fuertemente con una izquierda una izquierda quizás embolado extendida le dio a Dimar el pastelito Alfaro, yo creo que lo agarró un poquito desbalanceado no, 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 es fuerte la izquierda de la guerra Vázquez ese muchacho tiene punch y lo sonó, lo sonó se la metió plena y lo tumbó y bueno y eso cuenta ah, le vuelve a conectar otra izquierda, fuerte fuerte, yo creo que esta pelea hacia abajo va rápido, está muy fuerte Javier, Ariel la guerra Vázquez, Dimar el pastelito Alfaro no, no puede, no puede controlarlo, yo creo que va a ser un combate de una sola cara este muchacho tiene fuerte, fuerte punch ahí está Dimar el pastelito Alfaro que le tira una derecha con fuerza a Ariel la guerra Vázquez este muchacho tiene pegada ciertamente ya hizo pelea en Panamá y es uno de los estelaristas que tiene promotores promotores de deporte Prodesa ese A, pero Dimar el pastelito Alfaro pues tratará, tratará de hacer lo suyo en este combate recordemos que él tiene mucha experiencia se está agachando mucho, cuidado, cuidado que lo conectan fuertemente con ese upper que es una de las principales armas y marcas registradas que tiene Prodesa a través de su boxe ahora es un arma que le trata de inculcar a Ignacio Roger de Chon, ahí está Dimar el pastelito Alfaro fallando tarde o lado de derecha conecta ahí a Ariel Vázquez pero baja hacia adelante el zurdo el zurdo Vázquez lo conecta a la zona baja los dos se dan fuertemente lo tocó, lo tocó Dimar el pastelito Alfaro a Ariel Vázquez y yo creo, lo creo que sintió, sintió la pegada también del pastelito pero qué instinto pero fue el pastelito, sintió que lo pegó e inmediatamente se le abalanzó pero Ariel Vázquez pues impresionante y al parecer Alfaro no tiene muchas intenciones de caminar largo porque no se está cuidando en absoluto de esa mano izquierda solo hay que neutralizar ese golpe en específico de Vázquez y por ahí tenés opciones de tener éxito con él contra él, ahí está Alfaro, va hacia adelante muy franco, descuidando la guardia y si le vuelve a meter la mano izquierda plena Vázquez ahí, abismar el pastelito Alfaro creo que Alfaro se puede complicar incluso hasta ahí podría llegar buena derecha del pastelito a la humanidad de Vázquez y este es uno de los defectos de Vázquez que suele confiarse mucho y la va a pasar mal porque Alfaro es un boxeador de experiencia tiene oficio y que no se confíe tampoco Vázquez porque pastelito también tiene lo suyo y está peleando como boxeador de casa aquí en el gimnasio Alexis Arguello lo quieren mucho cuando él no está programado en alguna cartilla en el Alexis él anda por ahí entre el público vendiendo sus ya caracterizados pasteles veía el mote Vizmar el pastelito Alfaro falla a la izquierda ahí Ariel Vázquez queda desbalanceado Alfaro que tiene que recurrir al clinch al amarre ahí está bajado Vizmar el pastelito Alfaro amarrando de nuevo eso significa que está sintiendo y resintiendo la pegada de Vázquez que va hacia adelante ese es otro defecto defecto de Vázquez y de los boxeadores que generalmente no son muy técnicos y no tienen muchas armas y muchos recursos que van a querer noquear con un solo golpe como dicen por ahí vos tirás tus golpes intentás hacer daño y el locao sale solo ahí va con el con su mano izquierda en forma de gancho a veces en forma de upper fue con todo ahí a darle al pastelito le vuelve a meter ese gancho a la zona abdominal tiene que ser un planteo más inteligente el pastelito creo que debe boxearlo a la media distancia así es lo que acaba de hacer le metió ahí un jab de mano izquierda no ha tenido mucha efectividad martillando con la derecha pero ahí a la distancia con ese jab de mano izquierda ahí puede tener éxito ahí está una de las claves para Vizmar el pastelito Alfaro un round inicial un segundo round bastante entretenido una pelea muy entretenida Marlon un boxeador con mucho poder en sus puños más en su mano izquierda Vizmar el pastelito Alfaro está sintiendo esos golpes lo que es en la zona abdominal y yo creo que por ahí puede dirigir su ataque Ariel la guerra basquio boxeador promotor de deporte pero esa están viendo lo que es el accionario de Vizmar el pastelito Alfaro que no tiene no tiene un punch que digamos podría poner en malas condiciones pero esto es boxeo uno no sabe pues de dónde de dónde a veces uno saca fortaleza cuando se trata de boxeadores que no tienen mucho combate ganado por la vida de boxeo como en este caso Vizmar el pastelito Alfaro que sus 11 victorias solamente 5 han sido por la vida del knockout si el punch lo tiene Arepa que tiene 7 de sus victorias han sido por knockout del total de 11 que llevan el boxeo profesional 4 derrotas un empate para Ariel Vázquez uno de los boxeadores de la escuadra de promotores de deporte progresa ese ahí están viendo el combate yo creo que Vizmar el pastelito Alfaro ya está mermado lo que es en el boxeo profesional ha sido golpeado fuertemente le han puesto lo mejorcito a nivel nacional y también se ha enfrentado a prospectos en Francia en Italia en países de Europa y en estos momentos pues está brindando combate a Ariel Vázquez quizás con un combate con un boxeo más inteligente más ordenado sin desesperarse ahí está conectando una fuerte derecha a Ariel Vázquez que va hacia delante y el árbitro tiene que llamarle la atención porque también no se ha percatado están usando mucho la cabeza mucho la cabeza para hacerse daño hay un cabezazo yo honestamente lo que estábamos comentando yo miré que Ariel Vázquez tal vez no de manera intencionada pero le dio un fuerte cabezazo a Bismar Alfaro aquí se están calentando las cosas un combate que Bismar Alfaro pues está ganando por lo menos este tercer episodio ya está cortado el pastelito aquí por el lado izquierdo de su rostro no sé si es la ceja no sé si es debajo del ojo izquierdo o en el pómulo del mismo lado una pelea a distancia que está manejando Bismar el pastelito Alfaro y cuando puede con toda su fuerza saca lo que es ese volado de derecha y a veces algún cruzado para conectar fuerte a la humanidad de Ariel Vázquez que ya va siempre sigiloso tratando de entrar con su izquierda lo que es la humanidad de Bismar el pastelito Alfaro estoy seguro estoy seguro que si la guerra va que le conecta dos golpes lo que es a la zona hepática de Alfaro aquí se acabó este combate cuarto asalto de este combate pactado a seis en ciento veintiséis libras hay un corte en el pómulo izquierdo de Bismar el pastelito Alfaro ahí tiene que concentrarse Ariel en la guerra Vázquez en martillar al pastelito Alfaro y Alfaro desde luego si se abre esa herida si no se la controlan va a tener problemas con su visión su visibilidad estará mermada y eso será un punto a favor para Vázquez pero haciendo una buena pelea Bismar el pastelito Alfaro parecía que no iba a caminar mucho pero ahí está bajado ante Vázquez que quiere noquear con un solo golpe izquierda que falló ahí Vázquez se viene con el 1-2 a Bismar el pastelito Alfaro este es el boxeo de Prodeza desde el gimnasio Alexis Arguello en Managua la capital de Nicaragua Alberto Mendes es el tercer hombre sobre el ring ahí está una muy buena izquierda de Vázquez señores hay que detener el combate y secar esa esquina que está mojada y está provocando que los boxeadores estén resbalando constantemente se queja ahí de algo Alberto Vázquez un tanto torpe también el pastelito a la hora de ir y conectar el 1-2 no lo hace con mucha claridad y bueno para eso es la técnica la técnica es para que conectes con más efectividad tus golpes ha gustado este combate el gimnasio Alexis Arguello ahí está el pastel insisto un error para Vázquez querer noquear de un solo golpe está combinando un poco más al menos está lanzando más su mano derecha Ariel Vázquez de calzoneta azul bien plantado en el centro del cuadrilátero del pastelito suelta ahí su mano izquierda en forma de jab mardía con la derecha traban ahí Ariel Vázquez el público se emociona buena derecha el pastelito al paro yo no sé de qué hace queja Vázquez una derecha limpia plena el otro de Vázquez se la vuelve a meter se la repite ahí el pastelito que le metió la mano izquierda te lo dije Marlon Calero ese era el planteamiento del pastel a la media distancia utilizando su jab del 1-2 buena izquierda ahí en forma de recta de Bismar el pastelito al paro ahí no bueno no vi ningún golpe claro un cabezazo un cabezazo y le van a llamar la atención ese fue un cabezazo yo no vi ningún golpe ahí cuando mejor estaba peleando Bismar el pastelito al paro llegó otro cabezazo de Ariel Vázquez y ahora sí está sangrando fuertemente ese cabezazo es en la frente ya tenía una cortadura en el pómulo producto de un cabezazo de un choque de cabezas ahora hay otro encontronazo y hay un corte al parecer en la frente de Bismar el pastelito al paro a si conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!